Gracias por seguir con nosotros en La Cosa Como Es, Ogla Enesia Pérez les acompaña en el día de hoy. Bueno señores, ya el Congreso, la Cámara de Diputados comenzó a conocer o a sesionar en la mañana de hoy la agenda programada para este día y como ya adelantábamos, bueno en principio les comentaba que íbamos a conversar con el diputado Dionisio Restituyo pero en vista de que ya comenzó la sesión de la Cámara de Diputados él está inmerso obviamente cumpliendo con su función legislativa y no va a poder tomar nuestra llamada o hacer el pequeño zoom con nosotros para explicarnos lo que ha acontecido con relación a este nuevo conocimiento del código penal. Recordamos que la pasada semana se había informado y el mismo presidente Alfredo Pacheco dijo bueno ya no voy a hacer más nada por el código penal, ya no pasó. Al parecer según lo que se ha explicado es que lo que no se aprobó o que sí se aprobó fue el informe que presentó la comisión bicameral porque ustedes recuerdan que la Cámara de Diputados y el Senado de la República conformaron una comisión que se fueron a debatir el código penal, incluso se fueron fuera del hemiciclo, fueron a un hotel donde se concentraron y trabajaron arduamente según ellos explicaron en este proyecto de código penal entonces una vez el Senado lo sesionó lo envían a la Cámara de Diputados y el informe que se estaba conociendo y que por él fue que votaron aparentemente hubo una confusión o una mala aplicación es lo que quería que el diputado nos explicara en la conversación del día de hoy porque en principio se entendía que debía ser con la tercera parte de los presentes que se debía tener el voto para aprobar el informe sin embargo como se trataba de un informe sostienen de que era por mayoría no por la tres cuarta parte de los presentes en la audiencia entonces ese es un debate que se presentó definitivamente el Congreso en el día de hoy está programado para esto podemos poner un momentito para que puedan ver la sesión en vivo que está ahora mismo en el Senado, en la Cámara de Diputados para que un poco vean el ambiente y lo que está ocurriendo en estos momentos nosotros ya está ahí, no sabemos con exactitud cuánto es el quórum a estos momentos, ya más adelante lo podemos ver pero ahí está el presidente Pacheco quien dio por iniciada las labores en el Senado creo que podemos ponerlo con un poquito de audio a ver si pasa, a ver lo que está ocurriendo bueno, vamos a ir un poco adelantando si ya habíamos visto que se estaban dando los turnos para algunos diputados no sabemos si ya llegó precisamente el momento de abordarlo referente al Código Penal acuérdense que este tema del Código Penal tiene diferentes sectores y temas que son de interés nacional y que no han concitado lamentablemente y no lamentable porque en democracia esto se da en democracia no todo el mundo está de acuerdo democracia está la disidencia y precisamente como parte de ello está el tema relacionado a las tres causales el tema del aborto de que si se va a permitir o no se va a permitir recordamos que la legislación dominicana es de las pocas en el mundo donde el aborto está penalizado desde la concepción uno de los aspectos que se ha estado buscando es que en tres circunstancias se permita el aborto que si es cuando está la vida de la madre en peligro cuando el feto es inviable o sea que no tiene probabilidades de sobrevivir una vez haya nacido o que sea fruto de una violación o un incesto son de los tres puntos que se ha pedido que se establezca en el Código Penal como causales para el desembarazo sin embargo en este código no ha sido acogido únicamente se estableció la excepción para cuando la vida de la madre está en peligro esa es una de la única de las causales que contempla el código también está el tema de la prescripción o no del delito de corrupción que ustedes lo vieron y fue ampliamente debatido está también el tema del castigo de los padres a sus hijos que volvieron a colocarlo o está el tema de colocarlo con relación de la disciplina bien aplicada que ese bien aplicada es un tema porque sabemos cómo es bien aplicado en República Dominicana lo que hemos crecido durante todo esto la edad que tengo y los mayores que yo y los mismos diputados lo expresan pero si a mí me daban una pela y mira lo que soy hoy esa es la disciplina bien aplicada para nuestros congresistas entonces son de los temas que generan que han generado esa serie de reacciones pero también contempla delitos muy importantes y buenos como es el caso del feminicidio como es el tipificar, como es el cúmulo de pena como establecer la corrupción como delito como tal como los temas de delitos cibernéticos o sea hay una serie de nuevas medidas contempladas en el código penal que también son urgentes para la República Dominicana entonces nosotros esperamos definitivamente todos queremos un código penal yo soy partidaria de que tendemos a aprobar el código penal posible ahora con el tema de las causales hay que buscar solución y vamos a ver qué soluciones vamos a tener con el tema de las causales pero no debemos darle un poco más de larga al código penal porque hay delitos que no están tipificados hay situaciones que no están dadas porque les leía el otro día con relación al caso de Marlin y Marlon que fue uno de los temas que más despertó la alarma en la sociedad cuando Marlin mire cómo mandó a desaparecer el cadáver de Emily Peguero pero el código penal dice que la única sanción que le aplica son dos años de prisión y multas que van desde los 20 pesos hasta los 200 pesos ese es el código penal que tenemos y es el código penal que ya no podemos seguir aplicando en República Dominicana entonces necesitamos cambiarlo, necesitamos actualizarlo entonces vamos a ver qué va a seguir ocurriendo podemos poner otro poquito más de ambiente bueno creo que ya el tiempo no nos da lamentablemente aquí en televisión el tiempo es muy corto y los temas son de mucho interés pero queremos dejarlos a ustedes con esto o sea tenemos que estar pendiente y vamos a ver qué va a pasar con el código penal en la Cámara de Diputados que en estos momentos se va a conocer vámonos a una pausa y regresamos ya para la parte final de este programa ¡Gracias!